El señor juez Concepción Carguancho está creando la percepción de que él está haciendo la justicia final sobre los procesados que tiene a su cargo. Lo que no debería tolerar la ciudadanía y el sistema democrático es tener a fiscales que te piden tres años para investigar y pedir preso a una persona para que luego de tres años a ver si tiene que ir preso. Es inaceptable. Segundo, el señor juez Concepción Carguancho no puede tener audiencia de cuatro meses y lectura de sentencia de tres días para decidir una medida preventiva. No puede, porque pareciera que él ha revisado todos los medios y se hubiera convencido. Así hubiera 99% de certeza en la responsabilidad penal. A él no le corresponde dictar una prisión preventiva por eso.